Ahora sí estoy listo para Caminos del Inca. Ey, ¿te acuerdas que es lo más importante? ¡Mono! El que sabe de fierros usa Camp 2. Yo uso Camp 2 porque... Cuento con las masacas, especificaciones técnicas y de calidad. Que sean algo secreto, o no suben el precio. ¡Buena, mono, buena!